¡Vamos a cumplir cabalmente los compromisos que hagamos! No solo en el barrio 10, sino en todos los barrios y en todas las comunidades de Alcazuchitlán. Hemos visto sus propuestas y nos parece que sí. Usted sí es un hombre de trabajo y vamos a trabajar con él. En este proyecto y creímos en su servidor, hoy es una realidad ser candidato y va a ser una realidad ser presidente municipal con el apoyo de todos ustedes. Que no solo en campaña vengamos a saludarnos, que no solo en campaña vengamos a prometerles, que también ya como servidor público, porque no seremos funcionarios ni seremos gobernantes. Somos servidores que pagarán todo el pueblo de Alcazuchitlán y que ese salario tenemos que desquitarlo siempre comprometidos y trabajando cercano a todos ustedes. Y ahora lo confirmo, no me equivoqué. Estoy en el mejor partido, estoy con la mejor persona. Su servidor y mi compañera de fórmula somos gente honesta, somos gente de trabajo, somos gente de resultados y no somos la gente que andamos apapachando y besando a todo el mundo. Hoy la gente lo que requiere, lo que requiere son propuestas sólidas, son resultados, son obras, son acciones y no que nos vengan a engañar como lo han venido así. ¡Gracias! Fórmula, 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 F de fórmula a los amigos y creen en mí de las diferentes comunidades que hoy me acompañan. Pues mi esposo ya lo dijo, si yo estoy aquí es porque la primera que le dije me vas a cumplir. No vamos a hacer obras por hacer o por ocurrencia del presidente municipal, eso ya se acabó. Hoy son ustedes los que tienen que hacer los planteamientos. Tenemos que buscar también esos apoyos de desarrollo social en donde nos han beneficiado o se han beneficiado muchos con pisos firmes. Hoy tenemos que buscar el mejoramiento de la vivienda porque además déjenme decirles que esos programas sí existen. ¡Vamos! ¡Vamos Martín! ¡Que desde julio tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la mío! ¡A la voz! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Rá, rá, rá! Yo no me atrevería a decir que no lo puedo hacer, porque lo puedo hacer por eso lo digo. ¡A la bimbomba! 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 Pero sobre todo tengamos policías bien pagados. Yo siempre he dicho que un policía bien pagado es un policía que no se va a dejar corromper. ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba!